¿Qué onda cracks? Aquí les habla su amigo Drumsticks y pues aquí estamos en otro video más de Fortnite en el cual hablaremos acerca de prácticamente todas las skins filtradas increíbles o colaboraciones importantes que estará teniendo Fortnite en estas fechas de Halloween. De igual manera que sucedió con la skin de Naruto y su posible fecha de llegada a la tienda de Fortnite. Pero antes de continuar con todo esto te recuerdo que te suscribas con la campanita de notificaciones activada, ya que de esta manera estarás informado de todo lo que sucede en el universo Fortnite. Ahora sí, vamos con lo realmente interesante. Es muy probable que alguno de ustedes ya vieran algunas de las publicaciones que se han realizado en las distintas redes sociales oficiales de Fortnite. Todo esto con respecto a la época de Halloween, es decir, el actual mes. Y es que como ya sabemos año con año, Epic Games lanza un evento en el juego llamado Fortnite, motivo por el cual le dan bastante publicidad en distintos lugares. Pero bueno, en la publicación en la cual nos enfocaremos en este video, es en la que estás viendo en este momento en tu pantalla, pues en ella, según varios filtradores o dataminers, podemos ver algunos personajes que llegarán con el transcurso de las semanas en estas épocas. Por ejemplo, en esta parte de la imagen pudimos observar una especie de mano, con la cual podríamos confirmar el regreso de Midas a la tienda de Fortnite. Sin embargo, en esta ocasión sería Midas sombrío, personaje que el anterior Fortnite solamente estuvo como NPC en el mapa, pero que por algún motivo, a todo mundo nos encantó. Bueno, ahora de manera casi oficial, podríamos decir que lo tendremos en la tienda de Fortnite, así que si quieres comprarlo, ve ahorrando tus pavitos, y de igual manera recuerda, utilizar el código GBKDrumsticks en la tienda. Ahora bien, siguiendo con los personajes filtrados de Halloween, como algunos de ustedes seguramente ya habían escuchado, se había mencionado un poco acerca de que, más adelante podríamos tener nuevos personajes de la serie de The Walking Dead en el juego. Es por este motivo que esta parte de la imagen que te estoy mostrando en tu pantalla, ha llamado muchísimo la atención de la comunidad, pues en él, podemos ver lo que aparentemente es un sombrero de sheriff, sombrero, que en esta serie le pertenecía a uno de los personajes más importantes y es Rick Grimes, el cual, básicamente fue uno de los personajes principales. Pero bueno, esto no es lo único que podemos observar en la imagen, ya que de igual manera de esta serie de televisión, también podría llegar uno de los villanos más emblemáticos de toda la serie, y estamos hablando de Negan, este personaje que sin duda alguna, fue el villano que más queremos y odiamos a la vez de esta serie. Así que cracks, si son fans de The Walking Dead, les recomiendo que mantengan sus pavos ahorrados, pues próximamente veremos a estos personajes en la tienda de Fortnite. Ahora pasemos a uno de los temas bastante importantes, y que de hecho ha estado sonando en la comunidad desde básicamente la temporada pasada, y es, la skin de Naruto. Y es que básicamente incluso un poco antes de la temporada pasada, ya habían algunos indicios de la llegada de este skin a Fortnite, pues se habían mostrado, algunas encuestas en las cuales nos preguntaban acerca de múltiples personajes, y uno de ellos era Naruto. Pues bueno, con respecto a este personaje la información más reciente, y que de hecho no estoy seguro si ya te había mencionado anteriormente, es que es muy probable que este skin, llegue dentro de unos días a la tienda de Fortnite. Ya que el día 10 de octubre, es el cumpleaños de Naruto, es decir, el cumpleaños de este personaje, no del anime. Este sin duda alguna sería un buen pretexto para agregar la skin a la tienda de Fortnite. En este momento quiero hacer un paréntesis, y es que me parece de suma importancia decir que como tal, lo que te estoy diciendo en este momento no es nada oficial, sin embargo, es algo de lo que se ha estado hablando muchísimo en la comunidad, y por ese motivo te lo estoy mencionando en el video. Así que si no sale Naruto el 10 de octubre no nos preocupemos, ya que es 100% seguro que en algún momento saldrá en Fortnite, y solo es cuestión de esperar, por supuesto, yo al igual que seguramente todos ustedes, espero que salga el 10 de octubre. Así que cracks, díganme acá abajo en los comentarios si ustedes, están emocionados por todas estas skins que llegarán próximamente a la tienda de Fortnite, los estaré leyendo y dándoles corazón. Recuerda que si este video te gustó me ayudaría muchísimo, que me regalaras un like y que lo compartieras con todos tus amigos. De igual manera, no olvides usar el código GBKDRUMSTICKS en la tienda de Fortnite, ya que esto me ayuda muchísimo a seguir creando gran contenido para este canal. Pues bien, ya saben que yo soy DRUMSTICKS, nos vemos en un próximo video o stream, y ya sin nada más que decir, pues ahí se lo lavan.